Con mucho gusto, señor Presidente. 1A. Nota el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, remitiendo solicitud del Consejo de Ministros en el sentido de que se convoque a sesión plenaria de esta Asamblea. Secretaría Jurídica de la Presidencia, San Salvador 6 de febrero de 2020. Señor Diputado Presidente, en cumplimiento de la instrucción recibida de parte del Consejo de Ministros del órgano ejecutivo, hago de su conocimiento el acuerdo adoptado por dicho Consejo en la sesión celebrada en esta misma fecha, a través del cual se hace uso de la facultad conferida por el artículo 167, ordinal 7 de la Constitución, que literalmente señala, artículo 167 corresponde al Consejo de Ministros. 7. Convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. Lo anterior, con el objeto que su digna autoridad cumpla a su vez con la atribución establecida en el artículo 13, número 4 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, a efecto de que convoque a todos los diputados a sesión plenaria de la Asamblea Legislativa a las 10 horas del día 9 de febrero de 2020, y someta como único punto de conocimiento, debate y votación del Pleno de los diputados que la conforman el dictamen favorable número 278 de fecha 27 de enero de 2020, emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de dicho órgano del Estado, a fin de que se obtenga la autorización para suscribir el préstamo para financiar la fase 3 del Plan Control Territorial, Asunto de Interés para la República. Dios, Unión, Libertad, Conan Donatiu Castro, Secretario Jurídico de la Presidencia. Diputado Mario Antonio Ponce López, Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, en su despacho oficial. Gobierno del Salvador, El infrascrito Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, en su calidad de Secretario del Consejo de Ministros, certifica que en sesión número 2, celebrada por el Consejo de Ministros, el día 6 de febrero de 2020, aparece el punto de acta que literalmente se lee. Punto 4. El Presidente de la República somete a la consideración del Consejo de Ministros el ejercicio de la potestad establecida en el artículo 167, ordinal 7 de la Constitución, el cual prescribe la posibilidad de convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. En razón que, conforme al dictamen favorable número 278, de fecha 27 de enero de 2020, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, después de haber realizado el estudio suficiente con la concurrencia de los funcionarios del órgano ejecutivo que estimó necesario consultar, sometió a consideración del Pleno de la Asamblea, en sesión celebrada el día 30 de enero del corriente año, la autorización de la suscripción del préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, por la cantidad de 109 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, para financiar la fase 3 del Plan Control Territorial, mismo que al ser sometido a conocimiento, discusión y votación de los señores diputados, fue retirado sin previa lectura, con los votos de 45 de ellos, sin que existiera un debate en el que pusieran en práctica los diferentes principios constitucionales que debe informar la actividad parlamentaria, de manera que fue devuelto sin justificación alguna para un estudio diferente, entre comillas, de la comisión que había dictaminado favorablemente la razón por la cual el señor Presidente de la República requiere del Consejo de Ministros el ejercicio de la potestad constitucional indicada, radica en que la fase 3 del Plan de Control Territorial está sustentada en la misma finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana a nivel nacional, que fundamentó en su oportunidad la aprobación de un crédito para financiar la fase 2 del mismo plan, por valor de 91 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue autorizado por su suscripción bajo condiciones crediticias similares y con el mismo BCIE, de modo que no existen diferencias significativas que motiven un cambio en la actuación de la Asamblea Legislativa respecto de un tema de trascendencia constitucional como lo es la seguridad de los derechos fundamentales a la vida, a la integración física y psíquica, a la libertad y demás categorías esenciales que la Constitución reconoce a los habitantes de la República. Habida cuenta que la Asamblea Legislativa es conocedora de la concatenación que existe entre las diferentes fases del Plan Control Territorial y sus objetivos, las cuales se encuentran indosolublemente conectadas en la sucesión que requieren para no volver inocuos los esfuerzos que se llevan a cabo en la fase que precede a la sub-siguiente, lo que hace urgente la aprobación de los fondos del préstamo que se ha gestionado con el BCIE, cuya suscripción no ha sido autorizada. Expuestos los argumentos señalados por el señor Presidente de la República, los cuales se estimaron de interés de la República, ajustándose a la previsión constitucional establecida en el artículo 167 ordinal 7 de la Constitución, el Consejo de Ministros por unanimidad acuerda a convocar a la Asamblea Legislativa para que, conforme al artículo 64 numeral 2 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, lleve a cabo una sesión extraordinaria el día 9 de febrero de 2020 a las 15 horas en el Salón Azul del Palacio Legislativo, a fin de que someta como único punto de conocimiento, debate y votación del Pleno de los Diputados que la conforman el dictamen favorable número 278 de fecha 27 de enero de 2020 emitido por la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto de dicho órgano del Estado a fin de que se obtenga la autorización para suscribir el préstamo para financiar la fase 3 del Plan Control Territorial de instruir al Secretario Jurídico de la Presidencia para que notifique la presenta convocatoria y para los efectos legales correspondientes se extiende y firmo la presente certificación para el señor Presidente de la Asamblea Legislativa en la Ciudad de San Salvador a los seis días del mes de enero de 2020 Dios, Unión, Libertad con Antonatiu Castro Secretario Jurídico de la Presidencia Leído la nota señor presidente para dar respuesta a la